Música de tierra adentro No sé cómo fue, pero sucedió Yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God, solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo Oh my God, oh my God, oh mi Dios Sé que no hay nada, nadie como vos Ya te lo di, en acá entre nos Tú eres el boss, yo tu portavoz Llegó Jesús y me alumbró, yo sentí su mano en mi hombro De mi pasado no quedo un escombro, ni la sombra ¿Entiendes mi asombro? Bro, si yo te contara quién era yo, cambiarías la cara No fue que me metí una cosa rara Es que Dios nunca falla, dile más y al oro La diferencia entre tú y yo Es que yo ya viví lo que tú estás viviendo Y tú no has vivido lo que vivo hoy No sabes la vida que te estás perdiendo No hay cosas semejantes A convertirse en un milagro andante La gracia de Cristo es impresionante Chequea mi semblante Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God, solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo Grande, es que mi Dios es grande Soporte mi locura, él se llevó mi amargura Mi Dios es grande Demasiado grande Soporte mi locura, él se llevó mi amargura Mi Dios es grande, 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 grande Como rapero, ¿qué quiere que te diga? Su gravy me tiene fuera de liga En esta cepa no soy elefante Solamente soy hormiga Investígame, tú créame Escúchame y ponga atención Llegale al flow al delivery negro Quizá la hormiguita se vuelve un león Si te causo buena impresión Llámalo, gracias, llámalo, unción Jesús está llamando tu atención Yo solo soy un canal de bendición Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God, solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God, solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo Oh my God Ready middle man Dímelo G-Rock No siga directo del party Es grande Es que mi Dios es grande Soporta mi locura Se llevó mi amargura Mi Dios es grande